El calor realmente nos jugó bastante en contra para la mayoría porque entrenamos a las 3 de la tarde pero este calor de hoy nos mató realmente pero creo que fue en ambos equipos nomás y que estuvimos parejos en ese sentido En lo personal llegaste tarde pero entraste y ordenaste la mitad de cancha Si llegué tarde, pasa que bueno, muchas trabajamos y se nos complica Viste los partidos hasta ahora sobre todo y sábado, si es domingo no hay problema pero bueno, hice todo lo que pude en mi trabajo y llegué Iberos, ¿hasta dónde apuntan? Y apuntamos hasta la final y campeonas, esa es nuestra meta Somos el equipo que recién entra en este torneo, somos el equipo nuevo y bueno, muchos equipos están a la expectativa de nuestro juego y bueno, aunque muchas jugadoras vinieron de otro equipo pero somos el equipo nuevo que como que le tienen ahí de menos y tratamos de demostrar que todo lo contrario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!